Bueno, que siga ahí con nosotros. Estamos de regreso en esta edición especial de A Mano Limpia, Camino a la Presidencia, hablando sobre esta precandidatura del senador cubano-americano republicano, Marco Rubio. Siguen con nosotros aquí en el estudio, por una parte, Raúl Mascanosa, economista, analista político. Buenas noches nuevamente, Bob McCauley, analista político republicano, abogado. Gracias por estar con nosotros. Ahora, el precandidato republicano, Rubio, ¿a quién enfrenta y qué posibilidades tiene de ganar la nominación republicana? Vamos con Sabina Cobo, nos tiene un informe detallado sobre quiénes son sus rivales y sus posibilidades. Marco Rubio enfrenta una primaria muy competitiva dentro de su partido republicano para el año 2016. El partido republicano tiene muchos candidatos, tenemos varios hispanos, tenemos afroamericanos, tenemos mujeres. El senador de Texas, Ted Cruz, hijo de padre cubano, apuesta fuerte con más de cuatro millones de dólares que fueron anunciados esta pasada semana como donaciones a su campaña en tan solo nueve días. Es uno de los favoritos de la ala más conservadora del partido y su descendencia hispana podría ser un arma de doble filo. El otro contrincante para Marco Rubio que ha anunciado de manera oficial su candidatura es el senador republicano de Kentucky, Ron Paul, que utiliza como lema de campaña, ayuda a ganarle a la máquina de Washington. La muy esperada candidatura del ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, pinta fuerte para Marco Rubio. Sobre todo en el estado de la Florida, el ex gobernador gusta en la base republicana de centro del partido y entre los hispanos. Él planea visitar Puerto Rico para una recaudación de fondos el próximo 28 de abril, de acuerdo a fuentes no oficiales. Una nueva encuesta hecha por The Economist en abril muestra a Ted Cruz y a Ron Paul con un 13% de la intención de voto, a Jeb Bush con un 12% y a Marco Rubio con un 7%. Otros candidatos figuran para la primaria republicana siendo uno de los más fuertes el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, quien figura en estos momentos en la encuesta liderando con un 14% de la intención de voto. En este momento tenemos dos posibilidades de un presidente, no solamente de la Florida, pero de Miami, de Dade County, y eso me da mucho orgullo. Bien, ahí tenían varios de los candidatos o los nombres más importantes. Raúl, ¿qué posibilidades consideras que tiene el senador Marco Rubio en las primarias? Veíamos fuertes nombres, Walker, veíamos a Bush, Ted Cruz, por supuesto, con una ideología totalmente diferente y menos posibilidades también. Ahora, las primarias republicanas se radicalizan. ¿Esto a Rubio lo beneficia o lo perjudica? Mira, tiene que ver, como te comenté anteriormente, la primaria es un maratón. O sea, empieza en estados como Nevada, Carolina del Sur, ahora Iowa, donde están principalmente concentrados hoy día todos los candidatos, New Hampshire. Y muchos de esos son los importantes. Se sabe lo que va a pasar en Texas, se sabe lo que va a pasar, por ejemplo, en California, esos son los más importantes. Y son mercados que, francamente, a veces dan sorpresas. O sea, anteriormente han sorprendido a la gente de las encuestas. Y son, por ejemplo, en Iowa, un estado en lo cual necesita mucho el toque personal. Tienes que ir a visitar muchas diferentes ciudades, municipios, lo que sea. Yo creo que el Marco Rubio... ¿Y un señor de apellido Rubio en un lugar como Iowa, ese toque personal, tiene ese contacto con el norteamericano típico? Mira, o sea, tú lo vas a hablar en inglés y el hombre habla sin ningún tipo de acento. O sea, obviamente tiene un nombre latino, pero no es un hombre que te habla con un acento que tú dices, oye, este obviamente es latino, lo que sea. Yo creo que habla requete bien, o sea, el hombre sabe expresar, conoce sus temas. Como te mencioné anteriormente, es un individuo que tiene mucha experiencia en diferentes áreas. Yo creo que le va a ir relativamente bien, pero fíjate, no es solamente que le tiene que ir bien, también tiene que recaudar dinero. Y también tiene que buscar la manera... En el primer día recaudó un millón veinticinco mil dólares. ¿Perdón? En el primer día. Sí. Un millón veinticinco mil dólares. Ya ha mostrado que obviamente tienes algo de apoyo por enfrente, o sea, por detrás de él, menos dicho. Pero también Ted Cruz le ha levantado una suma extraordinaria. Bush tiene toda la maquinaria de la familia Bush detrás de él. Así que el tema del dinero va a ser muy importante. Y también a ver si Marco tiene esa capacidad de prender esa pasión en el votante republicano. Eso es lo que espero vamos a ver. Bob McCauley, posibilidades en las primarias, y ahí soltamos una serie de nombres, Bush, Rubio, Scott Walker, ¿qué piensas? Bueno, hay varios candidatos interesantes, muy buenos. Tenemos un grupo mucho mejor que hace cuatro años, con la excepción de que teníamos Mitt Romney en esa época. Pero cada candidato, aunque sea bueno, tiene un, entre comillas, defecto, ¿no? Rand Paul en relaciones internacionales es débil. Scott Walker en lo internacional también es un buen gobernador. No se sabe si él tiene gravitas. Jeb Bush tiene su apellido. No por el vehículo con su hermano, sino que si tú vas contra Hillary atacando el pasado, es más difícil Bush hacer ese argumento que otro candidato. Ted Cruz es un hombre brillante, pero su estilo es muy pesado y así. Entonces, hay todo eso. Entonces, Marco Rubio tiene su chance. Lo que él tiene que demostrar es que, aunque es muy joven y carismático, que realmente tiene sustancia, que no es otro republicano estilo, digamos, Barack Obama, porque hemos sufrido un novato. Él tiene que demostrar que no es novato y parece a mí que está listo para demostrar eso. Vamos a ver qué dicen las encuestas. Fernan Amandi de Bendixen y Amandi nos habla de números y cómo afectarían las aspiraciones del senador Marco Rubio. Muy buenas noches, Félix. En considerando las posibilidades presidenciales de Marco Rubio, hay que reconocer dos factores muy importantes. Primero que todo, este año que está aspirando para las contiendas del 16 es un año muy difícil porque hay una gran cantidad de otros candidatos que todos lo presentan de alguna forma u otra. Pero obstáculos muy grandes en donde él va a poder distinguirse en la contienda presidencial dentro del partido republicano. Primero que todo, hay que reconocer el obstáculo que se llama Jeff Bush, el exgobernador de la Florida. Que en casi todas las cosas que se podría decir, donde Marco Rubio se podría destacar en hacer conexión con la comunidad hispana, en traer el peso de la Florida, que es un papel muy importante. Jeff Bush tiene todo eso y más todavía porque tiene la trayectoria, la experiencia y el nombre. Marco Rubio, una ventaja que tiene, pero también es algo negativo, es que la gran mayoría de las personas en el país no lo conocen todavía. Es una persona que hay muchas más personas que no lo conocen que lo conocen. Así que hay una oportunidad donde se puede definir y establecerse, pero dentro del partido republicano, donde hay más conocimiento, le presenta dificultades con la candidatura de Jeff Bush, tanto como la de Scott Walker, tanto como la de Ted Cruz. Pero vamos a ver el fenómeno de los números. El 25% de los americanos tienen una opinión positiva de Marco Rubio, con solo el 26% tienen una opinión negativa. Es lo que nos dice que todavía otro porcentaje más grande, 39, no lo conocen. El mismo fenómeno existe dentro de la primaria republicana, donde muchos republicanos fuera del estado de la Florida, o sea, las personas que van a votar, todavía no lo conocen. Así que por eso lo veo que tenga oportunidades muy difíciles en esta contienda, donde puede ser que hasta 15 candidatos puedan aspirar a la presidencia. Por eso, aunque no es imposible, es una tarea muy difícil para el senador de la Florida, Marco Rubio. Muchísimas gracias, Fernan, por todos esos números y todo ese análisis y esa información. Vamos a ponerles ahora nuestra encuesta, la encuesta de América TV con los números. Pueden continuar votando, pueden entrar durante todo el programa a través de www.americatv.com. Ahí tienen votaría, la pregunta votaría a Marco Rubio para presidente, sí, 63.49%, no, 36.51%. Ahí tienen la cantidad de los votos de nuevo. Siga participando, www.americatv.com. Hablando de Rubio y su suerte en política, así es que acaba de decir, ¿no? Cabe hablar de suerte en la política. Y eso lo mencionaba anteriormente, el prestigioso analista político, exalcalde de la ciudad de Miami, excomisionado Maurice Ferré, aquí en este programa hace unos días me hizo un paralelismo entre Barack Obama, 2008, y Rubio, 2016. ¿Qué dijo? Poca experiencia, políticos carismáticos que venden el cambio. Marco Rubio es Barack Obama, cubano en vez de negro. Marco Rubio es el mismo patrón, no ha sido gobernador, no tiene la experiencia suficiente. El Estados Unidos va a rechazar personas sin experiencia. Oye, con todo respeto, Jeff Bush es un hombre, te gustará o no, como gobernador, pero un hombre de experiencia, que tiene un récord claro y un récord positivo. Marco Rubio, en sus cinco años que tiene en el Senado, no ha pasado ni un solo acto. Ahí tenían la declaración de Maurice Ferré rápidamente. Raúl, ¿estás de acuerdo? Mira, yo creo que Mauricio hace un buen punto desde el punto de vista de que definitivamente Marco Rubio sería un cambio, o sea, un candidato de cambio, un individuo joven, parecido a Barack Obama, o sea, no creo que tienen nada en común en términos de su política. Hay un paralelismo, vamos a ponerlo. Exactamente, pero creo que sí, definitivamente una persona que habla muy bien, que la gente simpatiza con él, no es un tipo pesado, o sea, alguien que cae bien, pues, y creo que eso le va a ir a su favor. Definitivamente, que lo que él mencionó también, Bush tiene la experiencia, tiene la gravidad, tiene más peso quizás. A ver, Bob, ¿qué piensas? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo, pero hay que recordar que... Con lo que dijo Ferré. Bueno, el paralelo, y Raúl también, pero hay que agregar algo. Marco Rubio era presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, un hombre ejecutivo dentro de la legislatura. Barack Obama estaba sentado atrás votando presente. Marco Rubio ha hecho mucho y ahora tiene dos años más en el Senado con Barack Obama y ha mostrado recientemente que realmente ha estudiado los temas, está preparado en lo internacional, lo económico, y tiene una visión que el país, yo creo que está listo para aceptar. Bien, vamos a la pausa, esto se pone caliente. Al regreso vamos a hablar del talón de Aquiles, el senador Rubio, inmigración. De hecho, Dreamers protestaron frente a la Torre de la Libertad el día que él estaba haciendo su anuncio. Defensores de los inmigrantes van a estar con nosotros al regreso. Entre ellos, la Dreamer, Daniela Peláez. Los dejo ahora con más fragmentos del discurso del senador Rubio en la Torre de la Libertad. Quédense con nosotros, volvemos.